Esta pequeña fruta originaria de América Central y del Sur ayuda de manera importante a la producción de colágeno en el organismo, ayudando a prevenir y desaparecer las arrugas y mantener una piel suave. Y a pesar de ser poco conocido, este fruto puede encontrarse en mercados tradicionales, aportando muchos beneficios para la salud al ser consumido. El nancho es una pequeña fruta de sabor dulce y delicioso, y se consume de forma fresca en conservas, bebidas y dulces tradicionales, además de aportar grandes beneficios para la salud que también tienen un enfoque estético, ya que es un gran precursor del colágeno, por lo que ayuda a prevenir los signos de la edad como manchas y arrugas, siempre que su consumo sea regular. El nancho brinda múltiples beneficios para la piel, gracias a su riqueza en vitaminas, antioxidantes y otros nutrientes esenciales. Entre estos beneficios se destacan Vitamina C El nancho es una excelente fuente de vitamina C, un antioxidante muy efectivo que neutraliza los radicales libres, los cuales pueden dañar las células cutáneas y acelerar el envejecimiento de la piel. Además, la vitamina C es indispensable para la formación de colágeno, una proteína esencial que contribuye a mantener la piel firme y elástica. Propiedades antioxidantes Los antioxidantes que se encuentran en el nancho protegen la piel de los daños causados por factores externos como la contaminación ambiental y la exposición a los rayos ultravioleta. Esto ayuda a evitar la aparición de arrugas, manchas y otros signos de envejecimiento prematuro. Hidratación Incluir el nancho en la dieta regularmente puede ayudar a mantener la piel bien hidratada, gracias a su contenido de agua y vitaminas, lo que contribuye a un aspecto más fresco y saludable. Propiedades antiinflamatorias Algunos compuestos presentes en el nanche poseen efectos antiinflamatorios que pueden disminuir la inflamación y la irritación de la piel, siendo de gran ayuda para las personas que sufren de afecciones como el acné o la dermatitis. Aunque el nanche no contiene colágeno directamente, su alta concentración de vitamina C es clave para la producción de esta proteína en el organismo. Recordemos que el colágeno es fundamental para la estructura de la piel, ya que proporciona un soporte y elasticidad. La vitamina C funciona como un confactor en la síntesis de colágeno, ayudando a estabilizar y fortalecer las fibras de esta proteína, lo cual es crucial para mantener una piel firme, elástica y con un aspecto saludable. Además de contribuir a mejorar la apariencia de la piel, consumir nanche ofrece numerosos beneficios para la salud en general, entre los cuales se destacan. Fortalecimiento del sistema inmunológico. Además de mejorar la salud de la piel, el nanche es una excelente fuente de vitamina C que refuerza el sistema inmune, ayuda a combatir infecciones y actúa como un potente antioxidante. Alto contenido de antioxidantes. Los antioxidantes presentes en el nanche son fundamentales para proteger las células del daño provocado por los radicales libres, lo que puede ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro y disminuir el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Mejora la visión. El nanche es rico en vitamina A, esencial para la salud ocular, la piel y el sistema inmunológico. Esta vitamina es clave para mantener una buena visión y prevenir enfermedades oculares como la degeneración macular. Beneficia la salud digestiva. Este fruto es una excelente fuente de fibra dietética, lo que favorece la digestión, previene el estreñimiento y ayuda a mantener un peso saludable. La fibra también puede mejorar la salud cardiovascular al reducir los niveles de colesterol en la sangre. Provee diversos minerales. Entre los minerales que se encuentran en el nanche están el calcio y el hierro. El calcio es crucial para la salud ósea y dental, mientras que el hierro es esencial para la producción de hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno por todo el cuerpo. Posee propiedades antiinflamatorias. El consumo de nanche también se relaciona con efectos antiinflamatorios y analgésicos, lo que puede ser útil para aliviar dolores leves y reducir la inflamación en el cuerpo. En la medicina tradicional se utiliza para tratar afecciones respiratorias y digestivas. Si te gustó este video no olvides dejar tu me gusta y compartirlo. No olvides suscribirte para más videos sobre alimentos beneficiosos. Hasta la próxima.